Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Castañeda, la voz de Goku. Y yo, René García, la voz de Vegeta. Y yo, Gerardo Rellero, la voz del Emperador Freezer. Y juntos queremos invitarlos para que vean la próxima película, Dragon Ball Super Broly, que se estrenará en enero. Y para que la espera sea menor, les presentamos el nuevo trailer. ¡No se lo pueden perder, insectos! Creo que ya es hora de que pelees conmigo. ¡Te arrepentirás por haberme llevado hasta el límite! No eres un sujeto malvado, lo sé. ¡No está peleando por gusto personal! ¡Su poder sigue subiendo! ¡No es momento para una pelea uno contra uno! ¡Maldita sea! ¡Vamos, Vegeta! ¡Ah! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.